Hola a todos, aquí estamos en el taller, Café Racer Spirit y bueno, vamos a hacer un vídeo acerca de la XJR 1300, una moto que acabamos de terminar, aquí estaría Yamaha XJR 1300, 1300 es la cilindrada, pocas motos hay con cilindrada superior, bueno hay algunas Triumph que son de 2000 o 2300, unas barbaridades que se llaman Triumph Rocket, por si queréis mirar, si escucháis, clink clink que suena así un poquito, he tenido la moto arrancada, para que entrase en calor, porque bueno, la vamos a arrancar, así escucháis los escapes Sebring de época, explicamos un poco el proyecto en general, y por cierto se me está ocurriendo un segundo vídeo con esta moto y esta, así que bueno, me centro primero en la XJR, que la tengo aquí delante, por cierto no sé si lo he dicho, una de mis motos favoritas, sin duda, la he puesto esta moto como ejemplo dentro de presupuestos en nuestro blog, ¿Por qué me gusta tanto? Porque es, además de ser una moto brutal, fijaos que los Sonys ya vienen originales de la moto, que eso ya quiere decir algo, como que tiene relación, ¿no? Onys es calidad, pues la moto en general también, me gusta mucho, porque es un motor de 1300, no es extremadamente potente, sino que ronda los 100 caballos, así que eso se traduce en motor eterno, fijaos las líneas, que depósito más chulo, súper clásico, el motor a la vista, ya sabéis, es la evolución de la Yamaha XJR Yamaha XS 1100, ¿Cuál es la XS 1100? Hemos tenido varias en el taller, ahora no las tenemos, pero miráis en Google y veréis que tienen totalmente semejanza, Yamaha XS 1100, años 80. Las XJR empezaron con la 1200 en el año 94, si no recuerdo mal, y luego ya a partir del 98-9 empezó la 1300 y hasta el 2018, estoy hablando en cifras aproximadas, seguramente me haya bailado algún número. Ya veis, tiene un tren delantero completo instalado, que por cierto también hemos instalado un tren delantero en la Kawasaki GPZ, nada más motos en proceso de homologación, y bueno, hablando de trenes delanteros, pues tenemos otro instalado en la Super Honda CBX 1000, seis cilindros. Si queréis ver un vídeo de esta moto, tenemos varios subidos, pero bueno, volviendo a la XJR, una de mis motos favoritas, lo digo, hombre, la que más me gusta de las que tenemos en el taller, pues yo creo que me inclino por las HAPAuto, porque me parecen unas motos súper especiales, sobre moto base CB4, pero son de 1000 centímetros cúbicos, y es que esto era el Nova más, aquí nos hicieron un reportaje, esta es la moto en cuestión, HAPAuto, y aquí aparezco rodándola. No es una customización en sí, porque la moto ya venía bastante modificada y bastante racer, por decirlo de alguna manera, ya que no hemos modificado apenas más que los guardabarros, el asiento, y un manillar en forma de M, por decirlo con un número, estos manillares se llaman Clubman, y en vez de ponerse mi manillares, una opción es colocar estos, este tipo de manillar, que es una opción válida y de época. Ya veis que hasta los velocímetros los hemos dejado originales, e incluso el faro, con la óptica amarilla francesa, que es de la marca Marshall, ahí estaría. Los soportes del faro son los suyos originales y hemos aprovechado su misma ubicación para los intermitentes. Aquí veis el depósito, cómo tiene esta falda, cómo cae, y el motivo, que tiene dos bocas de llenado, es para un fácil llenado. Motos de carreras, surtidas gasolina, la vertías rápido, y ahí seguías escopeteado. Todo esto que veis así tan grande es un puño rápido. Entonces, bueno, ¿cuál es la que más me gusta? Pues las HAPAuto, pero estas motos son ya coleccionables y de uso más esporádico. Si quisiera una moto para el día a día, yo creo que esta sería la candidata. Yamaha XJR 1300. Me gustan, por supuesto, en su estado original, pero sí que se escucha a la gente decir, pues, que lo que le falta a las XJR son unas horquillas invertidas. A ver, aquí las hemos instalado y son de una Yabus a 1300 y, por supuesto, robustas, frenan de lujo, pero lo que es necesitar, necesitar una XJR horquillas, no. Eso es un mito. Las motos salen más que probadas, tienen buenos amortiguadores traseros y, aunque les hubieran puesto, aunque esta moto saliera en origen con unas barras así, sencillitas, tenéis que pensar que Yamaha no saca motos una XJR enfocada a circuito, por supuesto. Si de esta moto, tal cual la veis, la quisiéramos meter a circuito, pues sería válida. Por supuesto, una R1 o incluso una R6, pues, para mí, que se la funde. Así dicho, olímpico y rápidamente. Por cierto, no he rodado en circuito y no creo que lo haga porque me gustan más otros terrenos como el Supermotard o el Deltrack. Lo de la velocidad punta nunca me ha llamado, la verdad. Lo que vamos a hacer es arrancarlo. Velocímetro Daytona, le doy al contacto, luces en off, ahí se ven que se ilumina, el ojo de cíclope. Tenemos aquí el tirador del aire, que aquí estaría ya presionado. La arranca hace un momento, así que lo devuelvo al sitio. Manetas TRW, regulables, las largas. Los escapes Sebring. Esto ha sido un punto interesante del proyecto. Son escapes, están una cola por cada lado. Voy al otro lado ahora. De época. Escapes muy, muy especiales. Los hemos colocado, como veis, se podría decir perfectamente, es trabajo artesanal. No eran colectores, no eran escapes, digo, para una XJR, sino que eran para una Benelli 756. El caso es que cogimos prestadas las colas de escape y se las hemos adaptado. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues aquí lo veis, un poco oscura la zona. Luego ya hemos adecuado con los soportes a los estribos por cada lado. Las hemos hecho encajar, como si fueran colas de escape universales. Basculante robusto, el monobrazo para la matrícula, que incluye los intermitentes pequeñitos. Amortiguadores All-In, con su referencia y todo. Biplaza, porque aunque veáis que es una moto con colín, es un colín muy llido. Así que se homologará Biplaza. ¿Y cómo se homologará Biplaza? Con esta tira, que está perfectamente anclada, y justificará su homologación. Con esto lo consigamos homologar. Hay dos opciones de homologar. Con una cinta de moto homologada, o si queréis poner unos asideros metálicos que saldrían por aquí, como si fueran unos cuernos soldados, que nosotros no aconsejamos. Es mucho más fácil e incluso bonito, por decirlo así, colocar una cinta y homologar. Vamos allá, arrancamos. Suena bien, ¿eh? Voy a poner las luces, por cierto. Y así se ve el piloto entre ellos. Igual traquetea un poquito, pero bueno, cuando entre un poco más en calor, sonaría menos. El sonido del escape me parece muy apropiado. En bajas revoluciones se mantiene una sonoridad baja, sin embargo, cuando retorces el puño, ya canta mejor. El material del asiento. Lo he ensuciado un poco con las manos ahora. Material de barco. ¿Cómo digo de barco? Es impermeable. Tiene un acabado como de... No, no me sale ahora. De ante, de ante. Un acabado de ante, así que nos parece un acabado deportivo, impermeable. Y fijaos que se puede adaptar muy bien a la curvatura sin crear ninguna rugosidad. Esto es muy importante por tema terminación y acabado. La moto mantiene el ralenti perfecto. Bueno, vamos a explicar un poquito por el frontal lo que hemos hecho. Un paro homologado. Siempre instalamos recambio homologado. Y este se llama ciclo, que si mal no recuerdo. Las horquillas, junto con la llanta, tren delantero completo. Es de Suzuki Ayabusa 1300. Entonces, se podrá homologar, por supuesto, una Ayabusa 1300 para una XJR 1300. Misma cilindrada, pesos similares y, por supuesto, prestaciones mejores que las originales de la XJR. Los neumáticos aquí estarían, Don Tiatac. ¿Y qué pasa con el guardabarros? Hecho en chapa con unos soportes artesanales. Estos guardabarros se venden como universales. Y, ojo, que hay mucha gente... Es normal, ¿eh? Pero, bueno, es un error habitual. Que se vendan los guardabarros sin este labio. Entonces, ¿qué pasa si colocamos un guardabarros sin labio? Que luego tendremos problemas en su homologación. Porque nos dirán que es un guardabarros punzante que puede cortar. Entonces, que tenga esta falda, este fileteado aquí, va a favorecer... Bueno, con esto conseguiremos homologarlo, en definitiva. Las manetas regulables, puños rizoma, retrovisores de la marca High Sider. A ver qué enfoque. La pintura es la original. En un principio, el cliente tenía idea de pintarla. Y yo le dije, ojo, que tienes una pintura muy bonita. Si quieres pintar un depósito, yo te aconsejaría coger un depósito de buy. Por ejemplo, que ronde los ciento y pico euros, que se encuentre en mal estado, con una pintura mala. Y repintar el depósito comprado. No sacrificar este. Porque este, bueno, no sé vosotros, pero a mí me parece muy bonito. Aquí, por ejemplo, lo tenemos en azul, el depósito, que también está original. Y el cliente tiene idea de pintarlo. Pues ya os digo, en mi opinión, cuando un depósito está bien conservado, es mejor apostar por otro depósito, de segunda mano, pintarlo al gusto, y así tienes dos motos. Pues, fijaos aquí, no sería un condicionante. Toda la moto negro, tiene el depósito así como guinda de color. Le pones un depósito verde, queda bien. ¿Uno rojo? Queda bien. ¿Uno rosa? También, de todo, ¿no? Y, bueno, vamos aquí a la parte trasera. Tira de freno LED. Vaya vista. Esta sí que me gusta. Un buen culo. Tira LED homologada, los allings, las salidas de escape. Desde luego, esta moto es bonita. De frente, de lado, y de atrás. Voy a alejar de aquí, que me estaba contaminando. Pues, bueno, eso sería todo. Así que, si os ha gustado la Yamaha XJR, al pulgar. Y, si queréis saber algo acerca de la moto, comentarios y procuraremos responder. Un saludo.